Receta casera para hacer churros Ingredientes para elaborar la masa de los churros en las porras Los churros son unas pastas típicamente españolas. Estas pastas dulces suelen mojarse en chocolate deshecho y suele ser el almuerzo del domingo para muchas personas. Los churros son muy simples de hacer y una vez fritos se conservan durante unos días aunque siempre están más buenos y son acabados de hacer. Los churros son una comida de las denominadas frutas de sartén muy difundida en países como España, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Cuba, Portugal, Panamá, Francia y Brasil. La forma puede ser recta en forma de palos o en lazos. Pueden tener relleno o estar rebozados de azúcar, chocolate, crema pastelera o dulce de leche. Tienen su origen en la repostería española. Hoy Cristina, nos enseña como preparar churros caseros, una receta clásica pero no por ello menos deliciosa. Ahora no tendrás la excusa para preparar unos exquisitos churros con chocolate caliente para desayunar en tu propia casa. Veamos que ingredientes necesitamos. Esos son los ingredientes, para dos docenas o para cuatro personas. Tiempo de preparación, 20 minutos. Un vaso de leche y otro de agua, una taza de harina de trigo, una cucharada pequeña de levadura, una pizca de sal, puede ser sal marina, una cucharada sopera de mantequilla, aceite virgen extra, también puedes utilizar aceite para freír, y por último, 200 gramos de azúcar, o cuatro cucharadas soperas aproximadamente. Elaboración y preparación. Se mezclan la harina con la levadura en polvo y se pasan por un tamiz. Una vez tamizada se les da forma de boitán. Por otro lado se pone el agua y la sal en una cacerola y se lleva al fuego. Cuando el agua con sal, está templada se vierte un poquito de esta en el interior del boitán de harina y, con las manos bien limpias, se trabaja durante aproximadamente 10 minutos hasta obtener una masa espesa y pegajosa. En el caso de quedar demasiado densa, se echa un poco más de agua para aclararla un poco sin que llegue a quedar líquida. Cuando la masa adquiere una textura fina y sin grumo se coloca en una manga con boquilla estirada. Aparte se pone el aceite en una sartén bien ancha y se lleva al fuego. Cuando el aceite está hirviendo se va poniendo, con mucho cuidado, la masa en sentido espiral empezando por el centro de la sartén. Cuando la masa está dorada se le da la vuelta y se fríe unos segundos más. A continuación se retira del aceite y se dejan escurrir sobre papel, o sobre una bandeja. Con la ayuda de unas tijeras se cortan en trozos y finalmente se espolvorean con azúcar, según al gusto de cada uno. Te aconsejamos. Si no tenéis una churrera, podéis solucionarlo metiendo la masa dentro de una manga pastelera con boquilla estirada. Para formar los churros, presiona la manga con la mezcla sobre la sartén con el aceite bien caliente. Para que la masa nos quede perfecta recomendamos reposar unos 15 minutos una vez que hayamos mezclado bien todos los ingredientes. Bueno, esperamos que este domingo, desayunes unos buenos churros, y puedes acompañarlos con un rico chocolate. ¿Qué te parece Jorge? Pues Cristina, que se me hace la boca agua, nada más pensar en esos riquísimos churros con chocolate. Bueno, esperamos que disfruten de la receta, y un saludo para todos. Hasta la próxima.